Material de silicona, sin plomo, sin pftelatos, materiales 100% seguros para el cuerpo. Forma dinámica y moderna, apuntando hacia la pareja. Adaptación suave y precisa, botón de encendido apagado de fácil acceso. Apartado para la ducha, muy silencioso, velocidad única, vibración ultra potente. Piles de repuesto incluidas. Uso con batería baja.